bueno qué tal bienvenidas yo soy Gaby hoy te voy a enseñar cómo hacer un borde de punto picot si si vos ya tenés una base de varetas de medio puntos o de medias varetas o cualquier tejido que necesites hacerle un borde bonito esto te va súper ayudar bueno vamos a empezar yo acá tengo mis bases de varetas lo que voy a hacer es levantar una cadena voy a insertar en el primer punto voy a hacer un medio punto y otro medio punto bien ahora vamos a empezar con el punto picot punto típico consiste en hacer tres cadenas al aire de esta manera con el ganchillo vamos a introducir en la primera cadena que habíamos hecho y ahí traemos el hilo y pasamos por el que tenemos en la aguja entonces nos queda un piquito bien entonces vamos a cerrarlo con el siguiente punto insertamos el crochet y hacemos medio punto vamos a de vuelta hacer otro medio punto para darle separación y ahora podemos volver a hacer otro punto picot levantamos tres cadenas en el primer cadena introducimos el crochet traemos la lazada y pasamos por el punto que tenemos en la aguja y ahí nos quedó formado otro punto volvemos a hacer medio punto para cerrar y que quede enganchado así que de esta manera puedes hacer un lindo bordecito queda muy lindo para algunas terminaciones si en la primera cadena volvemos y hacemos un punto deslizado así que bueno espero que te sirva para tus proyectos para aplicarlo en cualquier bordecito que tengas por ahí para hacer algo de decoración o de prenda o lo que quieras un poco de decoración o de prenda o lo que quieras Gracias por ver el video.